Hola a todos y todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Investigaciones Sociales. Hoy estamos con Angie, que es licenciada en Trabajo Social por nuestra facultad. ¿Qué tal Angie, cómo estás? Muy bien, gracias por este espacio. Gracias a ti, Mabén, por estar aquí. Cuéntanos Angie, ¿cuál es el título de tu tesis de investigación y cuál fue tu problema de investigación? Ok, mi título fue El sistema familiar y las conductas de riesgo hacia la anorexia nerviosa en la institución educativa parroquial La Sagrada Familia TARFA en el 2021. Y un poco mi problema de investigación aborda la influencia del sistema familiar, específicamente en las alumnas de tercera y cuarto de secundaria de este colegio parroquial de mujeres específicamente. Excelente. Y cuéntanos, ¿cómo escogiste el tema de investigación? Bien, por una vivencia personal, debido a que este trabajo fue desarrollado en el colegio donde yo me formé durante mi etapa escolar y por una vivencia personal, porque también tuve un trastorno de conducta alimentaria en la época de la adolescencia. Entonces, a través de mi experiencia propia, pude desarrollar este trabajo. Perfecto. ¿Y quién fue tu asesor o asesora de tesis? ¿Cómo te ayudó? Bueno, mi asesora fue la doctora Esther Vidal y, de hecho, ella lo ha hecho con mucha paciencia y cariño y creo que a través, durante toda la pandemia, hemos ido trabajando juntas, pero creo que me ha impulsado mucho a tener que terminar este trabajo, porque muchas veces creo que me he demorado retrasado, pero ella siempre ha sido súper constante y ha tenido demasiado compromiso conmigo y estoy muy agradecida por eso. Excelente. ¿Y cuáles fueron tus fuentes de información y metodología que utilizaste? Bueno, yo usé un enfoque sistémico, un enfoque también de la anorexia nerviosa y un enfoque psicosocial, debido a que tuve que abarcar todos estos temas principalmente para ver la influencia que el sistema familiar en específico tuvo. Entonces, y también capté mucha información reciente y, sobre todo, basándome en la tecnología actual que tenemos a través de la bibliografía que ya tenemos en internet. Excelente. ¿Y cuáles fueron los principales hallazgos? Los principales hallazgos fueron que el sistema familiar sí tiene una influencia dentro de los trastornos de conducta alimentaria, específicamente la anorexia nerviosa, y también los tipos de comunicación tienen mucha influencia dentro de ellos y el tipo de relación que se mantiene dentro de este espacio y este entorno. Asimismo, como se recomienda la intervención del trabajo social dentro de las escuelas y colegios para poder prevenir y realizar un enfoque a través de la promoción de la salud. Entonces, creo que la intervención del trabajo social es súper importante en estos espacios educativos. Perfecto. Muchas gracias, Angie, por participar en el programa de investigación sociales y felicitaciones por tu tesis. Muchísimas gracias.